Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Suena Rico. Antes de contarles este fabuloso lugar en el que nos encontramos el día de hoy, quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Pupi y al guapísimo Coco London. Gracias, Takashi. Coco London está. Muchas gracias. Vamos a compartir un montón de música, vamos a tener un invitado especial y además vamos a disfrutar. Ahorita ya nos sirvieron, vamos a tener unas picaditas y vamos a estar conversando con nuestro artista. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Por qué interrumpe? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy, eh? Muy bien, Coco London. ¿Y usted cómo está? Ahí un poquito más allá que acá. ¿Y esa onda rastafari ahí con collar? ¿Qué tiene en el pelo? ¿Qué se puso? Es porque estamos aquí y ya no estamos allá. Bueno, es sabio, es sabio. Y justamente hablando de eso, nos encontramos hoy en un fantástico lugar de la ciudad de Quito. Se llama Lucky Charm. Está increíble, donde hay tragos espectaculares, comida deliciosa y por supuesto un ambiente espectacular lleno de buena música. ¿Dónde está ubicado? Pues en la Joaquín Pinto y Reina Victoria. Así que les esperamos. En la Plaza Forest, ¿no? Cerca de la Plaza Forest la gente siempre va, disfruta y este es un lugar espectacular donde pueden venir. Y bueno, vamos a atender a nuestro invitado. Es momento de presentarlo ya. Viene ahí con ustedes. Queremos pedirles un fuerte aplauso porque viene... ¡Ferre! ¡Bien! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te ha ido? Por aquí. Te presentamos a nuestro amigo Cocolón. Por favor, le mando a tenerlo. ¡Mucho gusto! ¡Qué mando! Salude. Gracias por estar con nosotros acá La invitación a Suena Rico Un poco queremos conversar contigo Ver cómo fue tu niñez, cómo empezaste Lo de la música, cómo fue tu niñez Qué hacías de niño Bueno, Ferrer Bueno, de niño empieza Futbolística Netamente Deportista Siempre tuve una pasión por el fútbol Y resulta que yo a los 10 años, 9 años me fui a vivir Y en Guayaquil ¿Familiar es allá? Trabajo más que todo de tus padres Que tuvieron que irse para allá Tengo familia allá también Pero fue algo totalmente distinto Fue netamente El fútbol, si no juegas fútbol Estás freado Tienes un problema así Pero y eres de armar las canchas Porque allá en Guayaquil es el peloteo Muy común, cierras las calles Armas los arcos de fútbol Yo jugaba en una cancha de acerrín Sí, de acerrín Entonces era una pesadilla para mi madre Y este, para Porque por las medias Y todo eso Claro Y una cosa Y los zapatos se dañaban Como las medias con acerrín Claro, exactamente Entonces Todo, todo nació así Crecí realmente O al menos siento que crecí Futbolísticamente Pero parece que la música Siempre se metió Siempre estuvo ahí Y es el bichito Oye, sí Porque no es común No es habitual Vos ves a todos los personajes A toda la gente que hace música Y es totalmente peleado con el robo de la mano No es muy común Sí, sí, sí Yo siempre digo Pienso que el fútbol fue lo que estaba nato en mí Pero la música fue lo que lo hice crecer en mí Oh, ok Claro, eso era lo innato Pero la música era lo innoto Oye, a usted esa facha No sé Yo creo que tiene que revisar el caparazón Sí Algo hay Algún golpe ahí Bueno, y te gusta el fútbol Viste, es un pequeño Hincha de algún equipo Particular Bueno, yo cuando llegué al Si es blanco no lo mencione Yo cuando llegué a Guayaquil Realmente me metieron en la cabeza El emelec Y hasta ahora soy hincha del emelec Y ustedes ¿Y ustedes de cuál es? Voy nomás Yo soy amarillo como el sol Yo soy amarillo como el sol Dice Tantarte que he estado en mente Yo también veniste a amarillo Sí, yo vivía de pollito No, el barcelonista Pero, claro ¿Sí? No, no, no soy de Barcelona No, nada que ver ¿Tú? No, o sea Blanca No me gusta el fútbol Pero si tuviera que escoger un equipo Definitivamente el Barcelona Muy bien Yo no puedo hablar de equipo Porque me equipe bien Es inolvidable en mi corazón ¿Cómo? ¿Y ustedes que es deportivo caparachudo? ¿Qué equipo de fútbol le gusta a usted? Amarillo, aparte ¿Cómo se llama su equipo de fútbol? Archipiélago o Sporting Club Archipiélago Muy bien Palitas azules de Sporting Club Claro Bueno, y entonces Empezaste a jugar en la edad profesional Entraste en equipos de... Claro, comienzo a jugar en... Comienzo a jugar en... En equipos de allá de Guayaquil Pero la típica La de top a pena la vale a gol Vale a gol Claro Pero era bastante intenso Porque este Guayaquil tiene una cultura futbolística muy fuerte Pero jugaba en los semilleros Claro, en los semilleros Comienzo a jugar en los semilleros Semilleros, semilleros Y cuando regreso a Quito Sigo jugando Hasta llegar a tipo Sub-16, sub-17 Pero estaba cerca ya Sí Pero yo creo que la vida mismo Te va encajando Donde realmente Porque una cosa es Que a ti te gusta el fútbol Y otra cosa es que tú sientas Es calofríos Cuando haces una actividad Y eso me pasa a mí con la música Cuando estás componiendo A mí me pasa con otras cosas Otros calofríos Claro Todos somos fans Entonces Pero sí Una cosa te lleva a la otra Exacto Claro Esta parte frase célebre Momento cultural con... Cocola Cocola El poder de las convicciones Súpera al hobby Porque se mueve con la pasión Guau Guau Alguien ha entendido Por favor Guau El talento de él es innato A propósito Nos han servido unas picaditas Si quieren ir degustando Vayan probando Yo no sé por dónde empezar Luego también tenemos Algunas cosas muy ricas Para probar acá Este... No sale de alma Un día Ustedes Ey Usted no puede probar eso Por favor Hacé Bueno vamos a seguir conversando Entonces ya decidiste Entraste a jugar fútbol Sí Llego a un estado de mi vida En donde realmente Mi colegio se cruzaba Con el fútbol Y ya comienzo a dejar De ir a los entrenamientos Y en ese lapso Comienzo a agarrar la guitarra Y un día me dieron Un disco de Fernando El cantautor mexicano El cantautor mexicano Exacto Por los mares de mi vida Hoy me veo siempre Bogando a ti Exacto Es un poema ¡Wow! ¡Wow! Entre mares de libras Por los mares de mi vida Hoy me veo siempre Bogando a ti ¡Wow! 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 Está con la letra Por favor Y es la música de autor La que empieza a generar Sí, la de cantautor ¿Por qué razón? Porque es muy Si bien es básica Pero básica en el sentido De que es guitarra y voz Pero es muy compleja Y es muy inteligente La música y la letra Entonces me gustó mucho Y yo comienzo a investigar Comienzo a componer A través de eso Hasta que un día Ya termino Ya termino el colegio Y llega un momento en el que me diga Ok, ¿qué vas a hacer? Porque te cuento algo Yo soy diseñador gráfico Soy Músico Me gusta el futbol Entonces hay un montón de cosas Que tenía en ese momento Que decidí hacer Claro Esta parte de la vida En la que eres un godólogo Sí, o sea Más que todo En esa parte de la vida Te vas a decir ¿Qué es lo que vas a hacer? Ok, pero ¿dónde eres? Claro, se ha aguantado De todo momento Porque lo que tú Las decisiones de vida Que vos dices Ok, de acá yo De aquí en adelante Y voy a conseguir esto Y me voy por este canal Yo soy muy creador de los sueños Y creo que la gente Tiene que cumplir los sueños Lo que quiere hacer Me parece injusto Que por cualquier situación No se puedan cumplir Ya sea por falta de dinero Ya sea porque estamos En algún otro país Que no hay una industria O cosas así Pero Digo no Las cosas se tienen que dar Por persistencia Porque uno tiene que seguir Y decir Entonces Si vas a tomar el camino En el fútbol Pues tienes que llegar A ser El mejor Pero si vas a cambiar Ese sueño del fútbol Por la música Pues tienes que Llegar a ser algo Llegar a ser grande También Entonces ahí es lo que he decidido Recuerdo que estaba En el exterior Y me compré una maquinita Para grabar Dije Ok, ya te compras Porque era una inversión Para mi grande Digo Y si vas a hacer este gasto Ya tienes que seguir Y ahí decía Y a partir de ahí Comienzo a maquinar todo Lo que tenía eran Pocas composiciones Y de ahí todo lo demás Es como una escultura Vas trabajando Trabajando Vas estudiando ¿A qué edad compusiste Y a qué compusiste Tu primera canción ¿Te acuerdas? ¿A quién? ¿O a quién? Porque también pude haber Creado por la naturaleza Una tortuga No sé No Dele fue para alguien Dele fue para una chica Estoy seguro No recuerdo en este momento ¿Quién? Pero Este sí Fue alguna canción Para una chica Entonces La compongo El cantante no tiene memoria Claro Entonces El cantante no tiene memoria Sí Ya van a ver Mis canciones son un libro abierto O sea Me van a decir Yes No es tan divertido Después cabrían Estoy bien Claro Entonces Pero ¿Pero recuerdo De la que edad Empezaste? Sí Quinto curso 16 17 Que ya tienes Una nocencia Ya estás viviendo Grande Ya has tenido ya Unos 20 vaciles 10 novias Unos 30 juegos De la botella Ya tienes de qué escribir Porque si te vas a escribir A los 10 años Entonces No pago rango No pago rango Y ahora si vemos El cuarto curso Ya me dio plantel Y lamentable El organigrama Por todas las islas Mujerieguisimo Mujerieguisimo Y miren la cara que tiene ¿No? Claro Esos años de experiencia Eso no denotan 80 años de experiencia Por favor Con conocimiento de causa Yo les puedo decir Con conocimiento de causa Salud Claro Más adelante vamos a estar Haciendo esa canción pensando En alguien Sí Y comienzo Y arranco Comienzo a tener Las composiciones Como todo Cuando comienzas Y yo las escucho a rayas Como se podría Son un desastre Pero Es lo que te permite Seguir caminando Hasta que llegas En un momento En donde dices Ok Ya estoy preparado Ya estoy listo Para arrancar Y eso me pasó a mí Después Pero Pero Mira que los músicos Es muy común Cuando los músicos Crean una canción La madura Digamos La terminan Avanzan Y después La vuelven a escuchar Y es como Ah no Todavía Podría haber dicho esto Incluso después De que graban Dicen No Pude haber metido esto Siempre Bueno Los músicos Estamos obligados A dejar ir a los temas Porque Son infinitos O sea Los temas Que están sonando Ahora te juro Que yo puedo hacer Un arreglo Y seguirle trabajando Pero Hay que dejarlo ir ¿Y qué tal Si para eso Queremos ver Cómo es la experiencia De venir acá Hacer los juegos Y eso No sé ¿Qué nos preocupa En este juego Podemos jugar Siete pegatones En vez de siete pegatones De siete tomatones Ya Entonces por cada persona Que va perdiendo Pero hay que hablar Que es toma Porque si dices Otra palabra Puede Chultar 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 No voy a mostrar De ello Claro No voy a mostrar Ay Yo soy un aprendedor Desde el principio Yo me acuerdo Así que Pásate uno Cada vez Sabes que haces mal Y prefiero borrarte Es mejor olvidarlo Todo y terminar Adiós Que te vaya bien Que no te vuelva a encontrar ¿Y qué será de ti? ¿Qué será sin mí? No me quedo en donde estás No quiero andar No quiero andar Comar rodeos Hoy tengo que hablar Pues esto es muy serio Mi corazón Todo tiene vida Todo tiene guía Sin vos Solo estoy yo aquí Un cuerpo dormido Hasta que Desde esta puerta Te vea contenta Para decírtelo Que tú y yo Que tú y yo Somos más que esto Nuestra relación Está en otros tiempos Que levantarme Cada día Es lo que quiero Venir de trabajar Y verte Sería bueno Que seas parte de mí Y que tengas un lugar Al que llames Después Lo mejor Es que aún no lo sabes Que eres tú La que me dio su amor Y que te encontré Justo a tiempo En un momento Te hiciste para mí Oh, Garlito Gracias por ver el이에ino ¡Gracias! Estoy parado frente a ti Frente al espejo al decirte Lo que quiero hoy Lo que quiero hoy No quiero andar Como arrodeo Por el lado de mi cama Me contiene tu reflejo Que hay un espacio en el armario para ti Y que mi camisa la uses al dormir Te estoy pidiendo que vivas aquí Y que el camino se recorra Sin saber a dónde ir Lo mejor Es que aún no lo sabe Eres tú La que me dio su amor Y que te encontré Justo a tiempo En un momento Te hiciste para mí En un momento Te hiciste para mí Gracias a toda la producción Esto lo voy a tener siempre presente Muy rara vez Yo he recibido algún recuerdo Así de esta manera Gracias a toda la producción Y chicos Nos vemos Hasta la próxima Esto es Buenas Suena ¡Suena rico! ¡A la próxima!